En el YouTube Doctor Strange con mi musa Rude en el árbol, corazones en sus púas De Marbella a Disney, mis líneas son cerezas En la cápsula del tiempo, Coco y Nip, sorpresas Anos chasquea, pero aquí no hay derrota Spider-Man, balancea, bretela mi flota El romance tiene espinas, baile con Pocahontas Hacemos que Iron Man llore con estas notas Romeo Dolorosa, guerrero entre letras Desde Wakanda hasta Namek, mi corazón se queda Canciones con magia, las rimas no mienten Tiendo el amanecer en la torre de oriente Las princesas y Saiyans, versos en mi saga Rap oscuro, Tony Stark en la fragua Bulma creando, con tronos y diamantes Vengadores en el beat, versos de gigantes Mi corazón en la capa de Thor, los truenos Jirafa en Simba, Disney su terreno Bardock y su legado, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo frente al cielo Gamora mi mente, lucho sin tregua Cenicienta en el barrio, rayos no niebla Mis rimas suben al palco, universo de chispa Dentro del cráter leones rugen, chispa Romeo Dolorosa, guerrero entre letras Desde Wakanda hasta Namek, mi corazón se queda Canciones con magia, las rimas no mienten Tiendo el amanecer en la torre de oriente Las princesas y Saiyans, versos en mi saga Rap oscuro, Tony Stark en la fragua Bulma creando, con tronos y diamantes Vengadores en el beat, versos de gigantes Mi corazón en la capa de Thor, los truenos Jirafa y Simba, Disney su terreno Bardock y su legado, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo frente al cielo Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno Salgo con mi armadura sin miedo, palabras que condeno